Hola, hola, decoamigos. Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador y en este capítulo vamos a hablar sobre los básicos. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Nosotros somos básicos? ¿Ustedes serán básicos? No. Como existen los básicos en la ropa, también existen los básicos en decoración. Exacto. Así que hoy queremos hablar sobre esos elementos indispensables como para partir que ayudan a armar la decoración, que ayudan a armar como el look de la casa y que son combinables con otras cosas. Y no necesariamente como para partir. Yo creo que también funcionan como para esas personas que están como a medias perdidas y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo empezar a cambiar mi casa para que se vea bien? ¡Qué importante! Entonces, como uno hace la ropa de repente cuando uno dice, quiero cambiar look. Pero ¿dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Y uno se empieza a meter en YouTube, a Pinterest, qué sé yo, y busca así como básicos de ropa. Bueno, ahora también hay básicos de decoración. Entonces yo creo que por ahí vamos a empezar a conversar sobre eso. Y partamos al tiro de lleno con el tema. ¿Cuál crees tú que, por ejemplo, es un básico para el living? Yo creo que un básico en general siempre son los colores neutros. Como sofás neutros, colores grises, beige. ¿Qué es eso? ¿Qué es neutro? Neutros son colores que funcionan con absolutamente todos. ¿Pero como cuáles colores son neutros? Como el gris, el blanco, el gris, el blanco. El beige, arena, taupe. Esos colores son así como bien... Es que el arena y el taupe son como beige. No, no, no. Pero cualquier persona diría así como... Sof beige. En ese sentido, para cualquier persona hay como una amplia gama de beige. Sí, pero son distintos tipos de beige y distintos tipos de grises. Pero con esa forma uno se va como más a la segura porque esos te sirven como para poder mezclarlo con colores. Si quieres tener algo que sea más clásico, más moderno, estos colores te sirven en... Entonces, si uno quiere empezar a buscar algún elemento, por ejemplo, en el living, yo creo que un sofá color gris o beige o blanco. Blanco es más complicado porque es muy sucio. Es muy sucio. Depende. Pero, por ejemplo, cuero blanco igual aguanta. Cuero blanco. Es como cuerina blanca. Siempre se imagina la cuerina blanca. Pero si hay cuero blanco. Nosotros una vez usamos un sofá de cuero blanco. Sí. O sea, carísimo. Carísimo, joder. Porque de cuero, cuero... Carísimo, joder. Además que tienen que teñirlo para que quede blanco. Sí. Bueno, hay cueros que son... ¿Cómo se llama? De vaca de vina. No, ya parece que no quiero de cuero blanco. No, pues cuero reconstituido. Ah, ya. Que ahí... Ojo con eso. Es algo que me pasó, que estuve buscando un sofá de cuero. Y claro, la gran mayoría, por precio, uno busca lo que salga más económico. En general tienen cuero reconstituido. No está tan mal. Puede pasar que se pueden echar a perder, pero funcionan bien. Y en lo que sí hay que buscar la composición. Que tenga, obviamente, más cuero que poliéster. Mira, nosotros hemos usado uno o dos sofás de cuero reconstituido y yo encontré que... Sí. Súper bien. El mío es lo más probable que sea de cuero reconstituido. Dudo que haya sido de cuero normal. Es que en esa época igual... En el 88 era barato. En el 88 era barato el cuero. No, porque ahora la inflación, mi hijo, por Dios. Ese mismo sofá ahora tiene que estar con un palo dos, un palo y medio. Pero a mí me costó baratísimo. Está más cara la vaca, bien. Sí, está más cara la vaca. No, a mí me costó como 6-7 y algo. Ah, ya. Pero era como mega ultra promoción porque ya no existía ese diseño. Pero lo estaban descontinuando. Estaban descontinuando. Pero fue como ya, bueno, la opción. Bueno, esto no es para los veganos. Los veganos pueden seguir teniendo... Deberíamos ser un spoiler. Este capítulo contiene... Hablamos de cuero. Hablamos de producto de origen animal. Sí, perdón. Oye, mira, lo que me gusta a mí de esto, por ejemplo, el sofá neutro, es que tú le puedes agregar como cojines de repente con una mantita, con cojines. Como que le puedes agregar color encima. Incluso lo que nosotros hemos hecho a veces es como tapar completamente el sofá con una manta. Una manta bien grande. Eso es una súper buena solución para los sofás. Por ejemplo, estos negros cafés que son como de abuelita que tú decís, no tengo plata para poder... Claro, ¿qué hago? Tengo un sofá tan amiga no. Bueno, y le quería dar un dato, como de usted no lo haga. Me acuerdo que la mamá Chasquilla tiempo atrás pintó un sofá de tela y dijo, oye, mira, con esta pintura tú podés pintarlo y todo. Y pintó un sofá que era bien viejo y lo pintó. Y resulta que después la pintura se le sacaba el look. Y lo que pasó es que en ese momento ella, si mal no recuerdo, lo pintó con Chuck Paint. Pero el Chuck Paint tiene que usar dos productos. Uno que es la pintura y el otro que es un sellante que hace que la pintura se mantenga. Si no, se te sale toda. Es como cuando te pintas las uñas, está así en la permanente, pero no te echas en el coat. Se te sale a cada rato, se te rompe. Nunca te he experimentado con la manicure. Yo tengo como mi uña ahí, todas van... No, ustedes miran a Rodrigo bien, parece Cardi B, las uñas que tiene. Tengo una uña larga, así con bling bling. Así voy a los montajes. Oye, yo he visto en Instagram gente así como en montaje, decorando. Yo no sé cómo hace, no sé cómo lo hace. No sé. Respeto, respeto. Cómo toman cosas con esa uña tan larga. El otro día subimos una historia, subimos una historia donde estábamos mostrando la transformación del dormitorio de mi hijo. Y la Dani estaba pintando y estaba full manicure pintando. Tenía la uña roja. Y leí algunos comentarios que te decía como, la manicure, la uña, por Dios. No, perdón. No, perdón. No, yo he visto a hacer... La Dani usa Jordana. Compra en la pedia. Le está haciendo chayda a la Dani. Total, la Dani no escucha este podcast, así que no se va a enterar. Porque Jordana en España son buenas, pero estas son las Jordanas. No son Jordanas, son Jordanas. Las Jordanas elegidas de la cuneta. Con el pie. Bueno, ¿qué otro elemento más también es...? ¿Te toca, tipo? Yo creo que la madera. Que la madera también es súper combinable. Especialmente como cuando elegimos en tonos medios de madera, ¿no? Así como la madera caoda. ¿Y qué podría ser así como un básico en madera? Una mesa de centro, por ejemplo, de madera. O también el vidrio también es un buen material como neutro, ¿cierto? Como básico, que tú le podés poner otra cosa encima. Y también, ¿cuál es el riesgo de elegir como cosas cuando uno se va como lo muy básico que te puede quedar sin asunto? Sí, porque como que te puede quedar así como... Sí, así como... Sí, claro. Como departamento soltero que tiene así como una mesa de vidrio y un sofá de cuero. Sí, que tú al final decís como... Fin de decoración. Es como que tú quedas como ni chicha ni limón. No, claro. O sea, estos son elementos que tienen mucho potencial que si uno los combina bien con otras cosas puede darle como... Puede hacer que se quede bien armado, pero también que te puede quedar bleh. Sí. Si no lo sabes combinar bien. Yo creo que eso le pasa, por ejemplo, a los decoradores que uno siempre ve como fotos y tú decís, ¡ay, me encantaría tener esto! Y uno ve como las altas gamas de colores así, pero del mismo color, así como de los grises... Claro, las sombras de grises. Las sombras de grises, de colores tierra, qué sé yo, pero claro, igual tienen ahí su toque para que no se vea tan... Porque si no, de verdad, hay como justo, como que te podís quedar en ese proceso. Es como tú dices muchas veces, que hay un límite entre que se vea minimalista y que se vea pobre. Sí. Ya, bueno, lo mismo pasa con utilizar e irse al extremo. Así, por ejemplo, dijimos del gris o gris con harto vidrio, como que solo eso... Claro, y todo gris. Y todo gris. Del mismo tono de gris, como no. Sí, te queda como... Claro, también eso como, de repente, los juegos de living, por ejemplo, aunque por muy neutro que sea, si le pones todo como gris, también te va a quedar como sin asunto. Sí. Entonces, como ahí uno tiene que ir decorando en capas, ir agregándole otras capas encima que te permitan como irlo personalizando. Piense lo que se están vistiendo. Es exactamente lo mismo. Uno se pone la joyería, se pone el bling bling, se va poniendo como capita. Y tú decís, no, es igual que necesito algo como que me dé un poquito de profundidad. Entonces te poní algo negro. Y después encima te poní un paleto gris claro, ¿cachai? Entonces le va a ir dando como esta cosa como vea... Tuviste, en ese sentido, el sofá gris es la polera negra. Sí. ¿Cierto? O los pantalones negros. Y después los cojines son ahí su blazer. Su blazer. Su blazer, ¿cierto? Su paleto. Claro, y el resto, no sé, por los accesorios, la joyería. Claro. Y eso son como las lámparas, esas cosas son como las joyerías. A mí me pasa que de repente hay personas que dicen, no, es que yo soy minimalista. No, no, no minimalista. No, es que yo quiero todo blanco porque yo soy nórdica. Y va allá, claro, vas a su casa, se ve todo blanco, pero se ve blanco. No es nórdico. No es nórdico, esto es blanco. Claro, claro. Bueno, por eso también es importante que lo que decía es que la madera es un elemento que puede ser neutro, que puede ser básico, pero aporta calidez. Entonces no se ve como tan así bleh. Sí. Oye, y lo otro que estabas diciendo tú, que también es muy bueno, el blanco. Como por ejemplo, muebles blancos o muebles lacados, pintados blancos. Eso también es súper básico. Eso funciona súper bien, por ejemplo, cuando uno no quiere cambiar el sofá café y dices, pero ¿cómo lo puedo combinar? Porque al final, claro, todo está café, pero puedes empezar a reemplazar con un buffet blanco. Entonces eso le va a dar como otra tonalidad que se va a ver bien, pero que no necesariamente tienes que cambiar tu sofá, amiga, no importa, ya lo hemos discutido, ya lo sabes, ya. Pero tienes otro elemento que te va a ayudar un poquitito a que se vea un poquito más de diseño. Claro, exacto. El blanco siempre funciona con todo. Ese yo creo que es como indispensable, un mueble blanco. Eso es muy básico. Es muy básico, sí. Nosotros lo usamos harto también. Es que a veces cuando uno tiene dudas, a mí muchas veces me preguntan así como, ¿qué color elijo? Y yo digo, si no sabes qué color elegir, elige blanco. Porque te va ya la segura y eso aplica para paredes, para muebles, para lo que sea. Ahora, no se trata de poner todo blanco, sino me parece que vive en la casa de Kim Kardashian. No, es que sabés que me pasa que como que se vuelve impurista. Entonces tú decís, no, pero podría utilizar blanco, todo blanco. No, podría utilizar un amarillo, todo amarillo. Entonces como que no, hay distintas gamas de, lo hemos hablado también en el libro, está en el curso de nosotros también, está el 60-30-10, que es como cómo hay que tratar de combinar los colores. Es que yo creo que es un temazo, es súper difícil el tema de elegir colores. Entonces yo creo que es una cosa que a muchas personas les cuesta, es difícil cómo encontrar eso, ese equilibrio preciso. De hecho, ayer estábamos en un evento y es muy topísimo. Estamos comenzando con la pasita, que la pasita es artista, artista de 60. Casi de 90, casi de todo. Y de hecho, me mostró unas cosas que había hecho para el Museo de California. California, Estados Unidos, no California. De California, Chile. No Los Ángeles. De Los Ángeles, 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 Estados Unidos, no Ángeles, Chile. Los Ángeles, California, no Los Ángeles, Chile. Ya, pero era porque yo trabajaba para el, hizo un trabajo para la, el zoológico. El zoológico, ya. Bueno, la cosa es que contaba que Rodrigo le comentaba que había visto su casa y todo, y decía, mira, en realidad yo no me preocupo tanto, mi living es como, es lo que es nomás. Pero, claro, hay ciertas personas que yo creo que de repente como por, algunas personas como por la vida, por lo que le ha tocado ver, y otras personas que como por lo que han estudiado han podido aprender más, pero como que tienen como un cierto manejo del color. Ya, en general yo diría que la gente que tiene como algún tipo de formación de arte, tiene mejor manejo del color porque como que entiende un poco cómo funcionan, y cómo se comportan, y cómo se combinan, y todo. Pero si no, de repente uno es medio talibán y como que dice, no, que es blanco entonces. Todo blanco. No, pero la pasita sabe combinar los colores. Claro. De hecho su sofá, o sea, su living, yo igual se lo, ella decía, no, pero está así nomás. Y fue como, amiga, tenés tu living súper lindo, a mí me encanta ese living, porque tiene como colores profundos, oscuros, y otro tipo de tonos que en verdad igual funcionan súper bien. Y hacía unos artes preciosos. O sea, el arte ese que te mostró era como, tú que hay así como... Sí, increíble. Sí, por eso es 360. Claro, pero el tema a lo que yo veo con el punto es que uno, a veces uno puede aprender a propósito, como que si tú quieres investigar, averiguar, estudiar, no sé, tomar curso, leerte libros como Secretos del Decorador, por ejemplo. Sí, o el curso de Domestika, que le damos a dejar el link, siempre recuerden el link, dan lo mismo como se llama el curso, sino que el link. Y también hay personas que como que nacen con esto, o no sé si nacen con esto, pero lo han aprendido a través de la vida que le ha tocado vivir, y cómo han podido ver, y cómo uno va armando este imaginario visual. Pero bueno, por eso yo decía que es un tema que no es tan fácil, como que yo creo que muchas personas se complican al elegir colores y saber cómo combinarlo. No es tan fácil. Sí, no es tan fácil, por eso estamos tratando de hacer como los básicos de, primero partimos con los colores, pero también hay objetos que son básicos. Siento que, por ejemplo, en todas las partes, las lámparas son básicas. El tener esa cuestión colgando solamente el soquete, pucha que amiga no, te iba a decir una ordinaria, pero pucha que amiga no, amiga, respétate. Por último, lo dijimos en algún capítulo, es poner estos como pantallas de papel, que al final igual te resuelven un tema, no gastas tanto, y al menos se va a ver, no, esa cuestión colgando. Y no se trata de plata, yo otra vez la compré en mi, bueno, en antiguo Chile, las compré en 300 pesos. Pero en el Express lo pedí, te llegan mil años después, pero a fin no importa. Pero también te recortan 300 pesos. Sí, te cuesta menos incluso, 10 por 100. 10 por 100. 10 por 100 pesos. No sé, no sé si tanto. Estuve revisando, uno contaba 0.1, 0.1 dólar. Y fue como, ya, pero qué miedo esta cuestión. Estaba buscando una carcasa y fue como, no, esta cuestión no creo que cueste eso, 0.1 dólar. Sospechoso. Bueno, yo creo que las lámparas, hay que igual, hay que aportar, bueno, la lámpara igual aporta. De repente la gente dice, no, pero ¿cómo voy a poner una lámpara? Las lámparas son necesarias para poder generar esta sensación como de, como de ocareño, como... La iluminación es muy, muy importante. Y muy básico. Y algo que muchas veces uno pasa por alto. Como que yo he visto muchas personas que a veces llevan meses, años viviendo en una casa y siguen teniendo los soquetes colgando y es como... Y no tienen ninguna, ninguna lamparita de soporte, o compran una nomás. En general, nosotros siempre utilizamos dos porque tratamos de que sea siempre simétrico. La simetría funciona siempre. Claro. Pero si no, puedes empezar quizás con una lámpara de pie, que dé una buena iluminación, una lámpara entretenida, juntar un poquito más de lucas. Igual las lámparas en general duran más tiempo. Entonces buscar algo entretenido, que tenga una base bonita. O sea, de repente esa base es lo que te aporta el color para el resto de la decoración. Te necesito el espacio medio neutro y pones esto en, no sé, en un color verde, en un color azul y ya te cambia la decoración heavy. Claro. O algo dorado. Entonces al final igual funcionan las lámparas y los techos. O sea, una vez me preguntaron qué pasa, si acaso era amiga, no. Ah, hace poco. Si acaso era amiga, no utilizar lámparas, todas las lámparas de los techos iguales. Ya. Yo no lo respondí porque yo fue como, pucha amigo, ¿cómo te voy a responder? ¿Cómo te pongo que en verdad eso está buena amiga, no? En verdad el composé funciona también para el cielo, las luces de los cielos. Por ejemplo, el comedor con la lámpara de Link no necesariamente se tienen que ser iguales o del mismo diseño, no. No. Ahora, yo quiero hablar sobre el tema de los básicos de la iluminación. Nosotros igual te usamos algunos básicos. Sí, sí. Por ejemplo, utilizamos nosotros focos direccionales doble y triple blanco. Blanco, siempre blanco. Es como que hemos estandarizado en ese tipo de producto porque esta iluminación que nosotros no queremos, no queremos que destaque, no queremos que la vista se vaya a eso. Queremos que esto pase piola. Piola. ¿Cierto? Que pasa a segundo plano. Entonces, blanco, sencillo, con iluminación siempre cálida, por supuesto. Y ocupamos harto de eso. Y lo que ocupamos también son plafones. Plafones, sí. Lo ocupamos en general en espacios que son como de tránsito o que son de espacios más generales. De tránsito como pasillos, recibidores, walking closet, baños. Esos espacios utilizamos los plafones. La cocina también. La cocina también, claro. Porque los otros que son dirigidos funcionan más bien cuando hay cuadros y otras cosas donde uno puede dirigir el foco a ese elemento y ese elemento destaca. Y, por ejemplo, en los cuadros que tienen vidrio, eso también permite que refleje un poco más la luz. Claro. Entonces, ese es más o menos el criterio que utilizamos para saber qué elegir, si uno o lo otro. Pero son básicos porque no queremos que se vaya a la vista de ello, no queremos llamar la atención. Donde sí queremos llamar la atención es cuando ocupamos las lámparas de comedor, por ejemplo. Cuando tiene que ser una lámpara más protagónica, ahí uno juega y busca algo más interesante. Igual hay partes, o he visto diseñadores que ocupan lámparas negras. Y un cuadro igual que se ven choras, pero siempre y cuando el resto de la decoración está dentro de esa misma gama. Porque si ocupas una lámpara de cielo, me refiero a un dirigido negro, y que solamente ese producto es negro y el resto es de otros tonos, se ve como chancho en misa. Sí. Se ve como raro y además que tú al final terminas mirando para arriba, así como de decir, oh, ya, igual está bonita, pero se ve sucia. Sí. Porque el negro se ve sucio. Oh, sí, se llena de tierra el negro. Y sabés que esto es una confesión personal, pero me cargan esas lámparas que tienen esas como enrejados en la ampolleta, entonces al final se refleja toda esa como sombra, porque está con toda esta cuestión como el enrejado y se refleja la sombra. Yo he visto de una marca que tienen estos como dirigidos, que tienen como un enrejado, y no. No. No, pero esto es muy personal, es muy yo. Esto es como que no, yo no me gusta. Esto no es que sea amiga, no, pero esto es horrible. No, mi opinión. Rodri, tan sutil. Ay, ustedes entienden, ustedes saben cómo soy. Políticamente incorrecto. Siempre. Oye, bueno, y en el dormitorio, ¿qué objeto crees tú que es muy básico? Yo creo que básico la sábana. Sábana blanca. Sábana blanca, sí. Bueno, dice la amiga, ¿no? Con respecto a las sabanas de colores oscuros, que hay gente que le gusta, pero son difíciles de combinar, siempre y cuando tenga como todo el concepto que le dejan esas las sábanas oscuras. Yo cuando hablas de sábana de color, como que me imagino una sábana roja. De satén. De seba. O sea, poliéster. De seba egipcia, dijo mi mami. O sea, poliéster. Esa que tú la noche la abres y sale chispa. No, en que estoy acostado y de repente te da ahí vuelta y la huella se te queda pegada. Se te queda pegada en el cuerpo. Qué manera de transpirar. Oye, esas personas que usan esos pijamas de satén, no sé cómo lo hacen. Te juro, yo soy acalorado. Claro. Porque lo que pasa es que, en general, la seda, que es el material original en el cual se inspira y que a lo mejor lo que uno ve, es un material que respira muy bien, ¿cierto? Respira bien, sí. Pero hoy en día hay muchas cosas que no son seda, que son más sintéticas. Tienen seda, pero tienen así como un 10% de seda, de 2% poliéster. Oye, es que los gusanitos trabajando salen caros, porque cobran caro por ahora los gusanitos. Entonces, no, la seda es cara. La seda es caro, sí. Pero también la seda es una tela superior, o sea, no es cualquier cosa. Sí. Ahora, yo en general te prefiero el algodón. Sí, yo también. Me gusta más. Creo que, por ejemplo... 100% algodón. 100% algodón para que uno no transpire, para no quedar todo sopiado. Digámoslo. Nada más, amiga, no, que despertar todo sopiado por las sábanas sintéticas. Ay, qué terrible, qué terrible. Bueno, y también ahí, bueno, hablamos como básico, de repente uno va a encontrar a lo mejor esa sábana, la de 144 hilos en el supermercado. No, hay unas que son de 3.000 hilos, pero 100% poliéster. Entonces, o tienen mucho poliéster, entonces al final después se te dice, oye, pero tiene tanto hilo y ya se formaron motitas. Sí, bueno. Es que hay de esta calidad también. Y pasa, bueno, cómo se miden los hilos, son como cantidad de hilos por pulgada cuadrada. Entonces, supone que las telas más finas tienen más hilitos muy delgados que están entrelazados. Y creo que hace que sea más suave, pero eso también tiene relación con la composición. Sí. Con lo que estaba hablando recién. Entonces, yo les diría en general tratar de buscar las sábanas con la mayor cantidad de hilos posible. Yo he probado unas súper buenas de 300 hilos de Canon. Sí. Y son súper ricas, 100% algodón, así que es muy recomendable. No, y además que en el mercado también siempre hay promociones y es bueno tener blancas. ¿Y por qué decimos blancas? Porque el blanco combina con absolutamente todo. Y la ventaja es que igual es limpio. Entonces uno, en general, puedes comprar varios tipos de sábanas blancas. Tienes una cantidad, no sé, 3, 4, 5, 10, la que quieras, blancas. Y al final como que siempre puedes ir cambiándolas y se van a ver bien. A mí lo que me gusta es que las sábanas blancas tú las puedes blanquear. Sí. Entonces las lavas con agua caliente, con cloro. No, no con cloro. No, 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 se están a perder. Pero puedes usar blanqueador para ropa clara y la puedes lavar con agua caliente que también ayuda a poder limpiar mejor. De hecho, por eso los hoteles ocupan muchas sábanas blancas y toallas blancas, todo blanco. Bueno, los hoteles ocupan eso por el tema de los fluidos. Ahí lo dejo. No, no profundicen más, no es necesario. Pero ya todos se imaginaron, se cagaron de la risa todos, así como... Pero mira, ahí todo, el blanqueador saca todo. Sí, pero mira, mientras te lavas, y el blanco por eso funciona bastante. Y el agua caliente saca limpia todo, te deja todo. El blanqueador es igual es útil porque pasa con el tiempo que se empiezan a poner amarillas las cosas blancas. Entonces, con blanqueador ahí uno logra mantenerlo. ¿Qué otro es indispensable en el dormitorio? Yo creo que, o sea, básico para mí, básico, básico de uso es tener veladores y con cajón. Yo he visto que muchas veces las personas como que, o no tienen, o tienen como una mesa cualquiera. Pero, después yo no digo, ¿uno no guarda estas cosas más íntimas? No, porque uno guarda cachureo. Y las cosas íntimas, ¿dónde las guarda? ¿Tú las tienes ahí encima? No, porque yo tengo cajones. Ah, por eso. Pero tú alguna vez, tú me acuerdas, yo me acuerdo que tú tuviste unos veladores que eran así muy contemporáneos. Sí, tenía unos veladores muy contemporáneos. ¿Dónde guardabas ahí? Con el innombrable. Esas cosas. Pero es que el innombrable no teníamos... Así que no era necesario. No era necesario. No tenía nada que guardar. No, sí, yo de verdad era una mujer golpeada. Horrible. ¿Me acuerdas? Y este como el meme era Pamela Leyva, tío. Llorando ahí. Llorando ahí. Sí, pero yo creo que por eso, que tener cajón, aunque sea un cajón, yo hoy en día tengo dos cajones y puta que les saco provecho. Yo tengo uno, un cajón, porque lo mandé a fabricar también el velador que tengo, pero es profundo. Sí, y como tengo dos veladoras, al final como que uso las dos cosas. Ah, bueno, que tú usas los dos. Tú usas los dos. Rodrigo duerme atravesado en su cama aquí. Literal. Bueno, Pablo también cambió su cama de dos plazas porque dijo, no, yo necesito mi espacio para dormir. Y se compró una clínica. Y claro, cuando yo dormía en mi casa, era como, es que, no te siento y eso es bacán. Bueno. Amigo. No, pero... Red flag. No, 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 no. No es porque cuando uno duerme, igual necesitas ir a descansar, ¿por qué? Entonces, estar pegado, porque yo también dormí pegado y es como, igual es incómodo, porque tú transpirás y toda la cosa. Y yo soy de moverme mucho, entonces sí, yo tengo un mal dormir. Y Pablo tiene súper mal dormir, se desperta cada rato, entonces necesita tener su espacio. Entonces, claro, en la cama que él tenía, en la cama de dos plazas, era como imposible. Cuando estaba solo, súper bien, pero con los dos, como que no caben así. No caben así. La cama me quedó chica. Aparte que los dos somos igual, somos bien... Repuestos. Bien repuestitos, entonces necesitábamos un espacio más grande. Y también dormí cruzado. También dormí cruzado. Sí, sí. Es como los niños cuando duermen atravesados en la cama, así. Bueno, sí, más o menos. Ya, pero, o sea, es que en verdad sí, ya me convenciste. Porque yo igual tenía como la noción de que uno sí necesita como una mesita de noche. Pero, claro, o sea, por las cosas íntimas no lo había pensado. No había pensado en eso. Sí, no había pensado en eso. En general, no sé, por esa cuestión, después la guardáis en el clóset y chao. Pero es que, de repente hay cosas que uno tiene que levantarse en la noche. Entonces, mejor que tener esas cosas guardadas y empeladas. No es medio ruido, porque estamos hablando de cosas. Cosas, no sé, no, ¿qué será? Le dejamos a su imaginación. Ustedes se imaginen qué cosas son. Sí. Pero hay cosas que uno tiene que tener ahí a la mano. No hay que levantarse, no hay que ir al clóset, como dice Rodrigo. Sí, me convenciste. Sí, porque la noche es... Puedes guardar tu sillita del amor en el pelador. Porque la gente se imagina cualquier cosa. Tu traje de águila, porque Rodrigo es el... No, Pablo es el santo del águila. El santo del águila, pero vestido de águila. Con disfraz de águila. Disfrazado. Claro. Pero, ¿viste? Uno necesita guardar cosas. Entonces, por eso me parece a mí que tener un cajón. Me convenciste. Por lo menos un cajoncito para guardar algunas cosas. Sí, me convenciste. Porque hay cosas, claro. Igual depende, por ejemplo, no sé, hay lugares que son como más de descanso y que no necesitas y que vas de paso. Claro, puede ser. Yo creo... Yo creo que, por ejemplo, en los hoteles prácticos que no tengan cajones. Porque... Se te pierden las cosas, se te quedan ahí. De más, porque uno después se olvida. Se te olvidan ahí. O sea, a mí igual. Desde como decorativamente tener una mesita de noche, quizás como un piso o alguna cosa, igual lo encuentro en Choro. Yo también. Así como precioso. Así muy decorativo, pero inútil. Tener un tronco. Tener un pedacito de tronco así muy nórdico. Pero según esto, muy inútil. Pero muy inútil. Bueno, sí, es que también depende. No todo el mundo quiere cosas prácticas. Yo lo que estoy hablando es que para mí esto es básico porque es muy práctico. Pero hay gente que puede elegir. Yo me encuentro una amiga que tiene una silla. Sí. Sí, y es como... Bueno, la lamparita de noche. O sea, qué cosa más latera. Así como que apagáis la luz general del cielo y después te cae oscura. Después como que vais tocando muros para llegar a la cama. Eso que estás diciendo también es un básico. Tener lámparas de velador. Porque si no después es muy molesto. Como imagínate, levantaste en la mañana y prende la luz del techo. No, en mi caso está prohibido eso. Está prohibido así. Ni nosotros lo hacemos, ni tampoco con mi hijo. Porque a todos les molesta como que te prendan la luz de arriba. Ay, mi cariño. Sí. O en las mañanas muy temprano, así cuando está todo oscuro y te levantas. Qué cosa más latera cuando la gente no respeta el sueño ajeno. Y que hablen todo así, tiran portazos. Qué cosa más terrible. No es que lo haya vivido. Yo puesto que tu mamá era así por lo que tú cuentas. No, mi mamá. Mi mamá se iba despertando. Y llegaba tirando agua. Llegaba con la manguera despertando. No, era satánica. Sí, ¿eh? Porque mi habitación estaba como... Daba hacia el patio. Entonces, mi mamá en las mañanas, 8 de la mañana, se levantaba y empezaba a gritarle al perro. Porque el perro dejaba todo, hacía pichir, qué sé yo. Lo típico que hacen los perros, porque teníamos perros grandes. Y le empezaba a gritar. Y le empezaba a gritar. Le decía, ¡córrete de acá, sal! Y empezaba a manguerear. Manguereaba y después empezaba. Y todo en la mañana, a las 8 de la mañana, un día domingo. Ah, la viábamos. Te juro que era como... Mi mamá era... No, y pasaba la aspiradora. Así como que le empezaba a pegar a la puerta de la aspiradora. No, la tía. ¿Cuántas personas nos han pasado? Mi mamá. ¿Cuántas personas nos dirán, sí, yo soy esa? Yo hago lo mismo en mi casa. ¿Para qué se despierten? ¿Para qué se levantan? Estos cabros que nos despiertan ahí. ¡Pah! Métale por tan solo. Para adolescentes, terrible eso. Porque el adolescente duerme mucho. Carretea mucho, duerme mucho. Entonces, sí. Sí, era terrible. Era una lata. O sea, pero ¿por qué haces...? Y yo les preguntaba, ¿por qué haces ladrar al perro tan temprano? Pues lo hacía ladrar. Me decía, ¿por qué se levanten? Pero mamá, estás haciendo tú en la casa de nosotros y en la casa de los vecinos. Estás haciendo exactamente lo mismo. Despierta a toda la villa a tu mamá. Sí, a toda la pobla. Oye, y en ese sentido, volviendo al tema de la lámpara de velador, porque es tan importante, yo diría que también... Yo recomendaría que fuera una lámpara con pantalla. Porque eso también te ayuda a difuminar la luz, que no te llegue tan directo. Porque también como que ver la ampolleta ahí que te... ¡Ay, que hay ciego! Que te quema los ojos. ¡Que hay ciego! Sí. Entonces, mira, de repente esto parece como que estamos dando una receta, pero si tú uno empieza a pensar, hay un montón de objetos que cumplen con estas cosas que estamos hablando, que lo que para nosotros es básico. De hecho, yo cuando estamos armando algún proyecto, siempre hablo con el equipo de diseño, y es como que pongamos lámparas que tengan pantalla. Pero yo digo, ¡qué molesto es estar ahí y que te llegue la luz! Y que te llegue la luz, sí. A mí también me carga, me carga. Y bueno, otro básico que es como en general también, son las alfombras. Creo que no hay cosa que más vista que son las alfombras. Siento que si no tenéis alfombras, como que... Es que ayuda mucho a embarcar el espacio. A mí donde me parece que es más indispensable es en el living. Como que yo creo que hay otro espacio en la casa que uno podría zafar sin alfombra, pero en el living... No, pero las bajas de cama, que lata no tener las bajas de cama, entonces tú con tus patitas ahí pisas el suelo, y que hay así como... ¡Uy, qué frío! Sí, igual es cierto. Sí, ¿viste? Igual es cierto. Viste que es necesario, viste que es necesario. Es necesario la alfombra. Sí. Pero, por ejemplo, yo creo que en el living como que se ve de verdad vacío sin alfombra. Como que ahí es muy indispensable para poder vestirlo. ¿Sabes qué? Creo que no es indispensable un respaldo. Un respaldo de cama. No, porque yo tuve una casa sin respaldo y no tuve ningún drama. Y era porque en verdad yo no dormía, o sea, yo dormía ahí, obvio. Pero no veía tele, porque siento que el respaldo te sirve mucho cuando tienes televisor en el dormitorio. Sí. Bueno, yo quiero contar ahí que yo hace poquito cambié mi cama. ¿Por qué? Cuenta por qué yo te lo dije. Quiero decir que te lo dije, ahí lo dijo. Porque yo me compré... Ya, yo cambié la posición de mi dormitorio. Voy a hacer la vuelta a la red. Porque yo cambié la posición de mi dormitorio porque quería poder ver televisión en el dormitorio. ¿Ya? Y dije, entonces vamos a cambiar todo. Y para poder hacer eso tuve que poner mi cama frente a la ventana. Entonces dije, pero es que es incómodo ver tele sin un respaldo. Entonces, compré una cama de metal. ¡Preciosa la cama! ¡Preciosa! ¡De bronce! ¡De bronce! No, no era de bronce, era metal como un cobrizo. Ya, pero... Muy bonito. El tema es que al poco tiempo las camas sonaban, pero como catre viejo. Y yo le dije, Donald, ¿estás seguro que quieres de eso? Porque esas camas suenan. Suenan. En todo momento. Incluso en eso. Suenan más. Y bueno... Suenan demasiado. Suenan demasiado. Así que al final la tuvimos, no sé, no sé cuánto tiempo. Y después dijimos, ya, no, chao. Como que... Es el poco. Cuando volvimos de vacaciones fue como dijimos, no, ya. No podemos seguir durmiendo esa cama. Así que yo compré una base de viniría. Sí. Y, ¿sabes qué? Te cuento, bueno, lo que hice. Le regalé esa cama a mi hermana. Y yo le dije, oye, pero esta cama suena. Suena. Ya. Y ella me dijo, no importa. Como que necesitaba una cama, fue como, no importa. Y no le suena ahora. Es que tu hermana... Es que mi papá... Mira. No, pero ¿sabes por qué? Yo a tu hermana me saco sombrero con ella. ¿Sabes todo el rato? Con todas las cosas que hace. Tiene una suerte única. Una suerte, mi hermana. Sí. Pero mi papá la instaló. Y creo que la dejó bien apretada. Ah, para que no suena. ¿Y sabes lo que hizo también? Le cambió los pernos. Venía con unos pernos muy cortitos. Entonces yo la apretaba y al poquito tiempo se iba soltando. Pero él la dejó muy apretada. Y yo la vi hace poquito en su casa y la Dani me dijo, la cama no suena a nada. Y era como, no. Porque me encantaba esa cama. Pero... Bueno. Entonces compramos esta cama y estábamos ahí como con... Sin respaldo. Pero la verdad es que era súper incómodo porque poníamos almohadas, cojines y no era suficiente. Así que mandé a hacer un respaldo en deco entre telas. Le dejo ahí el dato. Sí, yo también tengo en deco entre telas. Son muy buenos. Tengo un respaldo con orejas que son esos que tienen como un costado, un borde al costado. Y lo amo. Pero lo mandé a hacer bajito. Entonces, quedo a la altura precisa como para poder apoyar la cabeza, pero que no me tape tanto la luz porque como está frente a la ventana, yo no quería que me... Claro, que te taparan a mostrar la luz. ...se oscureciera mucho el dormitorio. Pero quedo bacán. Así que... Yo creo que en realidad el respaldo es muy útil si uno está... Si uno es para ver tele. Claro. Y si no, por ejemplo, igual yo creo que uno puede no apoyarse. O sea, puede no tener respaldo. Si tienes varios cojines, puedes como apoyarte en los cojines. Pero si no... Sí, pero en verdad como que si no... Igual... ¿Tú no veístele en tu pieza? No. ¿Y tampoco lo hacías antes? No, no lo hacía antes. No, no lo hacía antes. El finado lo hacía. Pero es que con el finado, cuando se fue el finado, yo eliminé todo. ¿Lo hiciste todo? No, yo eliminé todo. No, yo eliminé todo. I'm strong and dependent woman. No men. No TV. No, pero el buena onda. Sí, el finado. No el innombrable, no Voldemort, sino que el buena onda. Sí, mi ex. Ya, buena onda. Sí, buena onda. Me odio, pero no importa. Alguien tiene que ser el malo en esta vida. Yo soy el malo, pero yo siempre me caigo bien. Como que me cae bien y todo. Siempre eres el malo, parece. Sí. ¿Qué alguien tiene que ser el malo en la vida? Amigos, ¿qué eres, Scorpio? Eso pasa. No eres tú, son las estrellas. Son las estrellas. No, pero soy ascendente en cáncer. Es como venenoso y dramático. Qué terrible. La combinación. Es de los que... Es el motivo que es. Por eso, Scorpio es ascendente en cáncer. Es de los que te palabrea, cierra la puerta y se va llorando. Eso eres tú. Más o menos. Más o menos. Ya, pero... Ya. Bueno, actualmente yo tengo... Ahora tiene respaldo. Sí, tengo respaldo porque tengo la tele y de vez en cuando Pablo también va y quiere ver la tele. Porque en su casa no tiene tele. En su dormitorio. ¿No tiene tele? Ah, en el dormitorio. En el dormitorio. Es que Pablo tiene una salita de televisión. Sí, sí, que la usamos de vez en cuando. Ya. En mi casa no, yo tengo mi living con tele. Y eso quizá podría ser un indispensable, la televisión. Oye, sí. Porque la gente igual como que le dicen, no, pero como la tele y la cuestión. La tele y la cuestión. No, que ordinario. O no, dicen, no, ver tele se hace mal. Pero al final igual uno ve tele, uno igual distracción. Y al final... Oye, la gente que no ve tele está todo el rato en el celular. De hecho, hoy día venía escuchando en la mañana que decían que en China aumentó el tiempo de pantalla. O no, perdón. Que se redujo el tiempo de sueño en una hora y media en los últimos 10 años. Por las pantallas del celular. Como que duermen una hora y media menos. Y por las pantallas. Y contaban que... Típico que pasa que la gente como que antes de que se dormía se pone a ver el teléfono ahí. Como soy pap, soy pap, soy pap. Todo el rato ahí, una hora. Te quedaste pegado en TikTok, te quedaste pegado con los mini shorts de YouTube, con todo. Yo, por ejemplo... La Elci, po. La Elci acá que no tenía tele y ahora se cayó en la tele. Es que otra cosa. Cayó en la tele. Yo cuento que es muy práctico tener televisión. Ella no tenía tele, claro, como que me decían que venía en el computador y todo. Pero a mí no me gusta la pantalla. Es incómodo verlo así, a mí tampoco. Sí. De hecho, yo quiero puro probar el The Freestyle para poder tener la pantalla 60 pulgadas. El proyector nuevo de Samsung que es muy portátil, pequeñito, lo podés poner en cualquier lado, podés proyectar hasta en el techo. Entonces como que podés tener así una tele. Igual es raro proyectar en el techo que estás viendo así como acostado en el techo. No sé. ¿Tú tenés punto de luna en el techo? Sí. Ah, sí. Yo también. Tengo una alhambra así que yo no podés... Tampoco. Mira, proyectar al espacio. Me encanta. Me encanta. Como esa señalística como de Batman. De eso a Bachelak. Me encanta. Y lo ponemos ahí. En tu departamento anterior, donde tenías vista a los vecinos de la construcción, ahí podés haber proyectado para el edificio de al frente. Y todas las vecinas viendo lo que yo estoy viendo. Porque estaban súper pegados a esos edificios. Sí, ya están habitados. ¿Habrís podido proyectar al edificio de al frente? Se están habitando. Sí, es heavy. Es heavy la conversación. Sí, ya no existe. Ahora tienes vista. Tienes vistas hacia el norte. Hacia Vitacura. No, ¿verdad? Tienes vistas hacia Vitacura, pero yo estoy desde lo lejos. Entonces yo los miro así y yo diciendo algún día. Claro. Sí, yo tengo un departamento con vistas más que Huito. Pero se ve como a 30 kilómetros. Y yo los miro desde la periferia. Y yo digo, cuando sea millonario voy a vivir a cha. Está como el bebé. Odio ser pobre, lo odio. Odio ser pobre, lo odio. Sí. Así que en la tele yo creo que también es indispensable para todos. Incluso para las piezas de los niños. ¿No hemos hablado de dormitorio de niños? ¿Qué es un indispensable en el dormitorio de niños? Yo quería hablar de otro indispensable antes del dormitorio. A ver. De las cortinas. Yo creo que las cortinas en realidad... Primero, en el dormitorio sí o sí. Sí o sí. Porque si quieres dormir... Y sabes que yo prefiero las cortinas... Yo personalmente, muy personalmente, prefiero las cortinas de tela en los dormitorios. Porque cierran más. Sí, eso es cierto. Sí, porque las típicas... Bueno, las que yo tuve, estas que eran como tableadas, esas no cerraban nada. No. No, esas son bonitas. El panel vertical es bonito. El panel vertical es bonito nomás. Nada más. Y las rollers, que ahora tengo rollers, siempre te dejan pasar el... Sí. Sí, que venían, no lo he cambiado todavía. Así que tengo que cambiarlo y... Yo tengo cortinas tradicionales con blackout. Igual me entra un poco de luz. No queda así como de noche, de noche. Pero ¿sabes qué? Mira, igual yo por eso creo que al final depende un poco de la configuración del espacio. En la cabaña, en la montaña, el lápiz de mi hijo tiene una cortina de blackout y queda tan pegada que no entra nada de luz. Entonces, en ese caso como que queda muy oscuro. Pero no sé, pues no en todos los casos funciona igual. No en todos los casos queda total. No, pero a mí me gusta porque además que se ven como más cozy. Sí, eso sí. Ay, tan ahí como los... Muy calce. Muy calce. Se ve como casa más acogedora, eso me gusta. Pero en realidad es muy práctico tener que vestir las ventanas. También te ayudan a la aislación térmica porque contienen un poco ahí la pérdida de calor a través de las ventanas. Y también ayudan como que te da sensación como de acogedor. Y además también hay cosas de privacidad porque te ayudan a que tu vecino no te vea. Ahora, en tema de cortinas yo siempre prefiero colores no neutros porque igual me gustaría tener... Por ejemplo, a mí me gustaría tener una cortina de color así fuerte. Burdeo. Burdeo. Rojo. No, quería tener una azul profunda. ¿Tú tenías cortinas así o no? Mi mamá. Sí, tu mamá. Una cenefa también. Burdeo. Burdeo. En esa época. Bordó. Bordó. Bordó en esa época, mi mami, ya. No, pero tu departamento venía con... Ah, tu departamento venía con unas cortinas... En la anterior venía con estas cortinas con un panel vertical. No, pero acá, ¿no? No, bien, sí. Tiene una cortina azul horrenda. Esa, porque tú tenías una azul. Sí, es horrenda. Y está súper quemada y horrenda. ¿Y dónde está esa? Que está en mi oficina. Ah, ya. Y está súper quemada. Está súper quemada, pero el problema es que más encima es solo blackout. Entonces, si yo las bajo, porque el sol es hacia el norte, ya les dije, mirovita cura, literal. La torre de Mordor me mira siempre. Pero cuando estoy trabajando, quiero bajar la cortina, se oscurece. Entonces, igual es pajero. Me carga. No, no me gusta. ¿No has querido poner cortina? Sí, porque quiero poner cortina, pero todavía no... Soy muy pobre. Todavía soy... Sí, todavía soy pobre. Necesito ahí... Ay, Rodrigo dice, soy pobre, soy pobre. Y anda a comprar, no sé, después orejas de Mickey Mouse. 40 dólares. No, no me la compré. Era muy cara. Dice qué. No, 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 no. Pero, ¿sabes qué? Sí, siento que los colores son súper importantes las cortinas. Porque tener cortinas rojas y si el espacio no es tan... Sí. Yo, de hecho, estuve mirando algunas fotos de... Y velo, siempre velo. Porque para afuera, los departamentos. Dice, ¿qué se ve en orden? Ya, pero es entre nos nomás. Bueno, en algunos condominios, algunos condominios nos dejan poner cortinas de cualquier color. No, pero... Están limitados por... Pero en otros sí, porque entonces estoy caminando así, de repente veo así como un arco iris de color. No tengo ningún tema con lo de arco iris, pero pucha, que se ve en feo. Yo creo que es que tiene que ser una decoración muy específica para que te funcionen las cortinas de color. Así como... Verde limón. No, es que... Verde limón en ámbito. Que he visto, mucha. Naranjo, así un naranjo prendido. Ándate para el centro. Por eso siempre es bueno tener... Uno puede tener eso en su casa. Si quiere tener el amigano, hágalo, no hay ningún problema. Cada uno es dueño de sus espacios. Cada uno sabemos, pero... Cada uno es dueño de tener su casa que se vea amigano. Pero para afuera, papi es en el resto, póngale ahí su... Ay, a mí no me importa. Como se llama su visillo. A mí no me importa lo que pide el resto. No, pero para afuera del edificio se ve el resto. Pero a mí lo que me importa es cómo se vea mi casa por dentro. Yo creo que unas cortinas... Ay, quiere tener naranja, azules, verdes, como que... La naranja de gas. Ay, imagínate tener un arco iris, pero adentro del apartamento... ¿Has visto ese apartamento que tienen como puro vidrio? Pura ventana, entonces le pones puras cortinas de todos colores. De distintos colores, ¿ah? Y voy a poner un unicornio y después voy a hacer una peluca ahí. Y me abanico. ¿Vivirás algún gay o no? No sé. Que sea bien obvio. Para que todos sepan el arco iris. Claro. Que no quede en duda. Uno tiene que ahí mostrarse ahí. Claro. Claro, bueno. Entonces, las cortinas para mí son un básico. No las cortinas arco iris, las cortinas neutras, ¿ya? Cortinas. Cortinas. Ahora cortinas. Ya, y en la pisa de los niños. Porque siempre hay los niños jugando. Yo siempre pienso en los niños. Ah, ya. Yo creo que una cosa indispensable en la pisa de los niños es algo para guardar los juguetes. Porque cuando a veces uno no tiene como almacenamiento correcto, te miran los juguetes tirados o cualquier cosa. Sí. ¿Y cuando son más grandes, cómo son los adolescentes? Mira, yo por ejemplo quería ver un tema de los juguetes. Yo lo que he visto es que a veces las personas guardan en cajas. Y el tema de las cajas es que después los niños no... No las abren. No. No, como que al final los juguetes los ven como los de encima nomás y los de abajo no los ven. Nunca más se perdieron. Y quedan como perdidos. Entonces hay que tener como organizadores que te permitan tener los contenidos, pero más compactos. Ya, como que sea más fácil de poder sacar y jugar con las cosas. Porque si no, si están así, es como una bolsa de gato que nunca más viste lo que había. La verdad, la verdad. Bueno, es que los niños de ahora tienen tantos juguetes, los papás. Bueno, ya, el tema de papás que... No los vamos a meter ahí. A mí sí, sí. Sí, yo quiero meter en ella. Ya, pero es bueno de repente, de vez en cuando, ir haciendo una limpieza de esos juguetes que tienen y que en verdad no los usa nunca. Y el niño siempre va a decir, no, no, no lo quiero regalar porque obvio, es de él. Es que claro, nunca quiero regalar nada. O de ella, pero bueno, tenés que sacar algo y... Pero si es por eso, yo digo... Tú tenés hijos. Yo digo en mi caso personal, no estoy atacando a nadie. Ataquemos. Oye, como si es por eso, si le preguntara qué iría al colegio, no. Ah, tipo, sin duda, sí. Si fuera por hacer lo que él quiere, estaría todo el día viendo tele o jugando Nintendo. Nada más. Sí. Entonces, por eso yo creo que uno puede preguntarles, pero... Sí, sí, uno pone los límites y los juguetes también. Los juguetes también son parte de los límites. Yo la verdad es que en general me resisto hoy en día a comprar... Es que al final a los niños como que son... Como que les gusta un ratito y después ya chau. De hecho, ¿sabes lo que estaba haciendo ahora? Me pasa incluso con los juegos. Le estaba bajando demos. En Nintendo hay tanto demo gratis. Entonces le digo así, ¿ah, querés jugar un juego? Ya, mira, empezamos a ver los demos. Jugar juegos nuevos. Empezamos a ver los demos y hay un montón de... Ah, ya se metí, que ya listo, lo descargo. Y juego un rato y después ya se aburre. Exacto. Entonces, como los juegos después... Incluso cuando uno compra juegos y los juegos no son... Son caros los juegos. Son baratos. Entonces, por último digo, estoy comprando algo digital que el hombre tiene un rato y chau. Ah, claro. Por último después lo podís borrar y ni siquiera estás comprando. Es gratis. Y no estoy generando tampoco basura. Basura. Porque al final cuando uno queda con los juguetes después... O bueno, a veces... A veces, por ejemplo, me pasa con estos juguetes de muy baja calidad. ¿Ya? A veces a la Dani, por ejemplo, le gusta comprarle cosas así. Y le digo, no lo hagas porque al final es como para entretenerlo cinco minutos y vas a tener un plástico que va a caer ahí 500 años. Debo decir que ese es su sentimiento de culpabilidad. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Por si te la dan y no escuchen este podcast. Que lo escuche. Ya. Pero no voy a decir nada más. Solamente diré eso. Oye. Es como que tiene la bomba. De ahí me voy. En la cocina, ¿cuál es un básico? Yo tengo un básico. Ya, ¿cuál es tu básico? La Thermomix. Es que lo hace todo. Yo no tengo Thermomix. Es carísima. Tú podrías no tener nada en la cocina. Pero, por ejemplo, la Thermomix hay unas que son más baratas. Que también funcionan. O sea, yo no tengo una Thermomix. Tengo una Easyways, un robot de cocina. Es maravilloso. Y cuesta la mitad que la Thermomix. La Thermomix es como esta cuestión de los Tupperwares. Se vende igual. Se vende igual. Se vende igual. Una prima de Pablo se la quiere vender. Y es como Pablo dice, ¿para qué? No quiero. No, es que yo creo que por eso es que se vende igual que los Tupperwares. Porque tú tienes que probarlo y decís como no. Es que yo te juro, yo me la llevo de vacaciones. Así fue como no. Es que... Mira que yo soy de los... Necesidades. Es que sabes que yo soy de los antiguos. A mí me gusta cocinar. ¿Y te aseguro? Yo estoy seguro, Roldigo, que tú la vayas a probar y no vaya a haber vuelta atrás. Bueno, tío, Easyways. ¿Sabes lo que pasa? Es que es muy práctico. Porque igual tú cocinas. ¿Tienes la experiencia de cocinar? Sí, yo cocino. No, pero te digo, cuando tú cocinan esto no es como que tú le digas, ya, hazme la cazuela, chavo. No, sí, no. Uno tiene que cocinar, pero es mucho más guiado, mucho más simple. Entonces es muy fácil de cocinar. Es que me gusta experimentar en la cocina. Uy, no. No, pero de verdad me gusta que la cocina tenga, o sea, bueno, no sé, no lo he probado, quizás estoy hablando de la ignorancia. Por eso me parece muy práctico porque mira, ocupas como una sola fuente, una sola olla que hace todo. No tenés que andar como lavando mil cosas después, no te queda como lleno de cosas. O sea, como incluso se lavan solas, como que tú después le echas agua, un poco de detergente, ir a lavar y sale todo. Entonces es fácil de limpiar, es fácil de cocinar. Entonces creo que de verdad un robot de cocina te reemplaza muchas cosas. Yo entiendo que... Eso para ti es básico. Para mí es básico. De hecho, es tan así que, por último, yo decía, en la cabaña yo tengo una cocina así. Enana, sí. Es de un metro cuarenta por un metro cuarenta. Es nada. Y me llevo la cocina. ¡Oh! A todo esto, hoy día, y esto entre nos, hoy día mi mamá me dijo, ya, tenemos ya listo para tener tu... ¿Tu parcela? Sí, mi parcelita. Sí, mi parcelita. Tiene casa, está destruida. ¿Sí? Sí, está destruida. Y la parte de afuera. Ya. ¿Y tú qué...? Sí, yo le dije, la parte de afuera, me dijo, yo dije, no, si es todo. Y me dijo, no, sí. Yo dije, media hectárea. Tiene que ser todo, si no me está cagando. Ahí. Para que quede legal. Mi mamá la poderosa. Menos de media hectárea no te está. No, le dije, no. Media de media hectárea, yo no. Yo. ¿Talmente me la está regalando? Rodrigo está peleando su herencia y le dice, no, es que yo por menos de media hectárea no te acepto. Pero fue culpa de ella. Ella dijo, no, si no quiero dejar ahora. Para que tengan. Oriche calle. Pues sí, mis hermanos topa dentro. Ay, tú querías adelante. Sí, pues yo le dije, no, yo quiero adelante, lo merezco. Se va a hacer ahí un... Un chalet. No sé, ¿qué voy a hacer ahí? Porque Pablo, no sé. Sí, después vete a mi casa, no sé, ahí voy a ver qué hago. Sí. Si no después la vendo, no sé, ahí voy a ver qué le hago. Bueno. Yo creo que en cocina, por ejemplo, me pasa que uno siempre necesita, que funcione como objeto de decoración, tablas de cortar. Ah, sí. Yo creo que es indispensable. Y buenos cuchillos. Incluso poner estas cuestiones con los cuchillitos, ni siquiera me molesta. Pero tener buenos cuchillos, unos cuchillos que se puedan lucir, bacán. Y también las tablas de cocina. Creo que son tan necesarias. Además que las tablas de cocina, uno igual tiene que tener varias, porque la carne no se puede cortar en la misma donde la verdura, porque a pesar de que se lave, igual quedan los germanes ahí dando vueltas, entonces mejor... Es mejor tener tablas como separadas. Sí, sí, yo creo que eso es indispensable. Me gusta. Y jarritos de... y jarritos varios. Y jarritos varios, pan de jugo... Lo que pasa es que, sí, es que mira, aquí podríamos poner una puerta de la indispensable cocina y hay millones de cosas. O sea, la otra vez, no sé, escuchar a Churra comentando que decía como que para ahí un básico era el sartén de 20 centímetros. Para mí también. Es un básico que te sirve para todo. Te sirve para todo. Ella, por ejemplo, decía que uno era mejor de repente tener un sartén bueno que tener como muchos sarténes más o menos. Decía que ella tenía uno, no me acuerdo qué marca, y hacía de todo. Invitamos a Tefal a ser parte de nuestro asfixiador, entonces. Rodríguez. Ay, perdón, perdón. Por algo lo dije. Y contaba de que era muy práctico. Como que con ese tamaño de sartén podía ser de todo. Entonces, me gustó también la idea. Pero bueno, yo digo, podríamos empezar a hablar como de hablarte de las ollas, de los cucharones, de todo. No, pero ¿sabes qué? La Easy Ways, yo creo que voy a hablar contigo, Easy Ways, a ver qué tal. Buena. 100% recomendable. Oye, lo último, los baños. Los baños. Yo creo que lo indispensable, lo básico, es como un cosito para poner el confort. Para papel higiénico. La Barbie, la Barbie, la Barbie, la Barbie confort, esa me gusta. Básico. Y la funda de, la funda de Polar para la tapa del baño. Para que no se enfríe, obvio, obvio, pobrecita, le da frío. Y después uno cuando se sieta también. También, para que se carence. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es el 100 pesos, los ascos. Que todo lo que tú tiras, tiras la cadena y todo eso sale. Por eso fue, por eso hay que bajar la tapa. Yo pensaba en, en esta cosa, también la alfombrita que va a la orilla del baño. ¡Ay! Esa alfombrita le cae de todo. De todo, de todo. Yo veía un video donde mostraban como cuando tú tiras la cadena y no tapabas, no cerrabas el baño. Saltaban así, partículas. Partículas. A todos lados. Es asqueroso. De hecho, decían que no había que tener como a la vista los cepillos de dientes. No, los cepillos de dientes siempre estaban ahí. Porque le caen cosas. Le caen, sí. Y después te lo tiran ahí a la boca. Si es asco, asco. Para que le digan a todas las personas, cierren la tapa. Por algo, eh. Y busquen el videíto de Donaldo. Para que después digan, mira, 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 es muy gráfico. Pero la cosa gráfica después tú decías así, en verdad, sí, vamos a taparla. No, pero un despensable yo creo que podría ser una jabonera. A mí me gusta tener como una bandejita siempre que uno tenga espacio, pero para poder contener ahí las cosas. Porque dejarlas así como alrededor igual es sucio. Claro. Yo creo que cosa es como... El cepillo del baño. Pero bonito. Uno bonito. Uno pituco. Uno pituco en Estados Unidos. Oye. Y yo me lo quería traer. Y Pablo me lo dijo, bueno, no será mucho traerse. Llevarse cosas del baño. Así como el cepillo del baño y el sopapo. Pero había un sopapo tan hermoso. Eso te quería preguntar. Entonces, tú un sopapo así que tú digas como... Sí, porque además que a veces en los baños no hay un lugar donde esconder eso. Y tampoco voy a estar tan escondido. El target era el hermoso. Sí. Juro que era el hermoso. Dorado. Era dorado y la punta... No era de goma, era de mármol. Estaba en un cofrecito. ¿Cachai? Como ahora venden, felizmente venden cepillitos que vienen con un cofrecito y todo. Lo mismo en un sopapo. Yo dije como... Bueno, la gente dirá, pero ¿para qué necesitáis sopapo? Que antiguo, que rasca, que feo. Pero es necesario. Hay niñitos. O gente que anda meas típica. Siempre puede haber problemas. Siempre puede haber problemas. O la gente que tira los papeles higiénicos al water. Que no tira solamente papel higiénico porque el papel higiénico lo hacen para que se deshaga de inmediato. Claro. Pero las toallitas húmedas las tiran. Las toallitas húmedas no son para el baño. Para que sepan, toallitas húmedas. Y eso hacen el taponcito. Entonces, ¿para qué le sirve? Sopapo. 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 Qué bueno. Sí, versiones más fancy. Porque yo he visto unos tan así... De partida hay unos de estos cepillitos que no tienen algo para apoyar. Tú como... ¿Dónde los dejas ahí colgando? ¡Ay, qué asco! Claro. Y los sopapos que también son muy... Igual hay que echarle cloro a esas cosas. Oye, pero yo diría que el sopapo es un básico. No debería tener funcionado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si viene alguien que tú no...? Imagínate tener la mala fortuna de ir a una casa ajena, tapar el baño y que no hay sopapo. Entonces tenés que salir así como de woke up shame y decirle... Hola, David. ¿Vení una bolsita? No. ¡Qué asco! Ir a pedir un sopapo. No, no. Me supera. Me supera eso. Sí, pero hay que tenerlo. Por si acaso. Por si acaso. Espérate. Que me acuerde de... Me acuerde de otro indispensable. También el olorcito. Pero no. El típico olor que... No. Venden otras cosas más ricas. El otro día probamos uno de una marca que empezaba con A. Y terminaba con K. En la casa de los clientes que olía muy rico. Sí. Y eso no es enchufable. Sí. Yo creo que eso te funciona bastante bien porque en los baños ustedes comprenderán que uno no flore. No huele a flores. Entonces es muy importante tener algo que le dé aroma rico. Sí, mi suegra me regaló uno que es de los pitucos. De una tienda muy pituca. Pero... Me parece... Era muy rico. Me parece en realidad muy importante. Ahora, yo creo que... Y se ve bonito porque lo tengo en una bandeja. Entonces tengo como tres cosas. Y se ve súper lindo. Y se ve decorativo. Entonces tú lo agarras y le echas ahí la cuestión y... Bacán. Yo creo que no hay nada peor que esa mezcla como de desodorante ambiental. Porque después como que... Con caca. Con caca. La banda con caca. O el otro es... La brisa del mar con caca. O campo floreado con caca. Qué asco. Sí. Hay algunos aromas como que neutralizan. Pero estos como muy florales mezclados con caca. No. No, por favor. Dilo con caca. No, no, no. Es que yo no digo esa palabra. Bueno, a ti te da asco. Sabes que cada vez menos. Bueno, con un hijo. Con un hijo, ya. Uno de ahí se cura de espanto. Uno se cura de espanto. Al principio a mí me costaba... Era un tema tener que mudar. Pero después fue como... Ya. Sí, uno se cura de espanto. Ya. Bueno. Eso. Creo que ya llevamos una hora. Y hemos hablado de todo lo indispensable. Y terminamos hablando de caca. Me encanta. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Y cuéntenos qué les gustaría que hablemos en el próximo capítulo. Necesitamos su feedback. Sí. Necesitamos su feedback para poder hablar. Cosas que a usted le interese. Sí. Esto es todo muy interactivo. Sí. Exacto. Así que nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chau, chau, chau!